Está con nosotros ya Luis Rosario Socía, que ustedes conocen muy bien por la labor que ha venido desarrollando en el área de salud. Ahora está como coordinador general, ¿verdad?, de todas las unidades municipales, provinciales de salud. Una vaina así, es un cargo que nadie entiende. Buenos días, mi hermano, ¿cómo tú estás? Buenos días, felicidades, Carolina. Muchas gracias, Luis. No, a la mujer tuya, a la mujer mía. Principalmente a la mujer mía, a Nicole, que está durmiendo esta hora, porque mi niña no la deja. Duerme de día. Ya, como los heredos, como los heredos. Y a todas las mujeres y también a todos los tígeres que piensan que son mujeres también. No, hablábamos de eso más contraria, que si había que felicitarlos. No, no, pero venga. No, no, así no. Pero venga. Pero es verdad, uno se ríe, pero es verdad. El que se crea mujer. Los tígeres salen hoy para el medio, ¿por qué hoy es su día? Sí, es verdad. Yo le preguntaba eso a Vladimir. Ahorita van a hacer marcha para que incluyan las felicitaciones en el Día de la Mujer. Es verdad, es verdad. No, no, no. Óyeme, doctor. Pero en realidad, oficina de coordinación de la gestión desconcentrada de la rectoría. Se llama la dirección que yo... ¿Qué es eso? Que yo dirijo... Todos los directores provinciales. Yo dirijo las direcciones provinciales del país. Pues entonces, ¿qué le ponga a la dirección de direcciones? Que la gente... Dirección de direcciones provinciales. ¿Qué vaina es? Doctor, el dengue. Ya las temperaturas en los mares Caribe y Atlántico están como si fueran temporadas ciclónicas. Este año, enero y febrero, los dos años más calurosos registrados. Récord. Eso implica mayor cantidad de insectos plagas, que tiene que ver también con el mosquito. Entonces, el dengue se espera que este año tenga una mayor presencia en los trópicos. ¿Qué va a ser sabido? Antes de la respuesta, Carolina... Sí, en ese mismo sentido, nosotros hace dos días estaba el doctor acá del servicio, director de la regional, del Servicio Nacional de Salud, y le preguntábamos sobre este tema del dengue, porque hay una preocupación a nivel nacional y, por supuesto, aquí en la provincia. ¿Qué es lo que está pasando con el dengue? Agregándole esto que... Eso que decía Fulvio, del calentamiento. Antes de ayer yo estuve con el ministro en la zona de Montecristi y nos fuimos a un helicóptero de la capital. Y ese helicóptero empezó a temblar ahí arriba, el camino entero. Y yo asustaba. Y yo le pregunto al piloto, porque tembló de allá para acá, porque de aquí para allá, que estaba fresco en la mañana, no tembló nada, y dice el piloto que el calentamiento es tan grande que encima entonces se mueve mucho. Un calentamiento enorme vamos a tener este año. Y lo que se espera es un brote mayor que el año pasado, porque todas las condiciones están dadas para que el brote sea mayor. El mosquito de dengue solamente necesita dos cosas. Una temperatura fuera mayor a 26 grados, que ya la tenemos, y la presencia de agua limpia acumulada donde el mosquito se pueda reproducir. Ahora, oigan este dato. El 65% del mosquito que transmite el dengue lo encontramos en la casa, dentro de la casa. Porque en la casa que tenemos la barrica, tenemos el florero, ahí acumulamos agua, hasta en el inodoro, que casi no se usa, hay agua limpia, y se reproduce el mosquito en los drenajes del agua, en la tapa. Si usted se mete a una esquinita de su casa donde hay un drenaje, usted va a encontrar muchos mosquitos ahí porque se está reproduciendo ahí. ¿Qué significa eso? El principal cuidado para el dengue es suyo en la casa, porque usted en su casa es que debe eliminarle la condición al mosquito para que el mosquito se reproduzca. Nosotros hemos hecho una embestida. El ministerio va a tener la segunda semana de abril una jornada nacional contra el dengue, una semana completa junta con el ministerio de educación, el ejército y todas las instituciones que puedan apoyarnos, colocando abate, abaticida, para eliminar la larva del mosquito. Porque si nosotros eliminamos la larva que está en esa barrica de agua que usted tiene, ya no vamos a tener mosquitos que salgan y vuelen. Pero entonces también al que está en la calle volando, entonces le entramos con la jornada de fumigación y entonces eliminamos también el que esté en el aire. El presidente de la República se reunió con el ministro y ya empezamos a entregar insumos, bombas, motos, fumigadoras, para que todas las direcciones provinciales del país entero tengan cómo eliminar ese mosquito. Pero recuerden algo, en esta zona nuestra, que esta es una de las provincias que está más alto, tiene los números de dengue ahora mismo, pero nosotros estamos en una zona arrocera, en una zona de muchos mosquitos ahora. El mosquito que nosotros tenemos en el área de Aguayo, Cenoví, La Guarana, Pimentela, El Bajoyuna, que es el mosquito que se produce en la siembra del arroz, ese mosquito no produce dengue, pero sí tenemos el otro mosquito, lo tenemos también. Y ahora mismo, en esta semana, nosotros tenemos casos febriles, o sea, cualquier persona que llegue con fiebre a un hospital, tenemos 43 casos febriles ahora mismo, de los cuales 17 están positivos a pruebas rápidas de dengue, que es una prueba que te da positivo en un 40% de los casos. Está alto. Sí, y tenemos 5 confirmados a PCR ahora mismo. Como aquí en nuestra provincia, de esta provincia, no hemos tenido fallecido en el año, pero falleció hace unos días un niño que lo trajeron de enagua. Y oigan por qué. Y esto sí quiero que le pongan mucha atención. Y le voy a dar un consejo. Oye, Fulvio, aunque me meten en problemas. No, pues no, no ve. Miren, si usted tiene un niño con fiebre, que usted piensa que puede tener dengue, no lo lleve a un centro clínico que no tenga un buen cuidado intensivo. ¿Cómo así, doctor? ¿La complicó? No, la complicó no, yo me la juego. Mira, todas las personas, o casi todas, los que hemos tenido fallecidos de dengue, han fallecido por mala práctica médica. Porque cuando tú tienes un niño que empieza a tener fiebre, y lo hemos dicho todo el tiempo, en temporada de dengue, si a un niño le da fiebre, váyase para el médico el mismo día, no se falla a darle medicina en su casa, automedicarse. Váyase al médico, hágale un hemograma, al otro, dele acetaminofén y líquido. Solamente, el dengue solamente se cura con acetaminofén y líquido. Mantenerle los niveles de líquido controlado al paciente y darle acetaminofén. Al otro día lo mismo, y hacerle su hemograma, a ver si la plaqueta va subiendo o se mantiene normal. Si la plaqueta está normal, no es dengue. Si la plaqueta le bajan, entonces piensa inmediatamente en un dengue y trátelo solamente como dengue, pero no se quede con el niño en la casa. Tres o cuatro días, después se va a un centro clínico. Que no llega a los niveles de un cuidado intensivo, lo mete ahí. Cuando el niño tiene seis, siete días, tienen que sacarlos huyendo de la clínica, porque no tienen cómo salvarle la vida en un intensivo en el mismo centro. Pero entonces en los hospitales públicos, ¿cómo están a propósito de eso? Mira, mira, los hospitales pequeños, de nivel uno y nivel dos, cuando tienen un paciente de ese tipo, lo transfieren inmediatamente a San Vicente, porque tenemos un cuidado intensivo en el San Vicente. Pero mira, bájeme la musiquita esa. Si usted... Oye... La musiquita está bien. Oye, espérate. Tienes que avanzar eres tú. Mira, oye, como que a mí me mochan siempre, yo se lo digo a Eugenio, no me mochen. Me mochan los pedazos aquí, entonces me llaman, ven, entonces no me dejan hablar. Pero señores, miren, esto es preocupante. Si el director está ahí, ya con el director, estamos preparando un programita para ayudar a toda la población con el dengue, pero si usted tiene un niño con fiebre, acuda inmediatamente al médico para que el niño no se le complique en la casa, evite los criaderos en su casa, porque usted es el principal responsable de que el mosquito se reproduzca dentro de su casa. Y ustedes los alcaldes, tan sucios que son la mayoría, que no recogen basura. Comenzamos con... ¿Cómo cuáles? Oye, oye, tanta basura acumulada, por Dios, cuando llueve, toda esa agua se quede estancada en la basura, por Dios, señores, vamos a ayudar a la población. como Inapa no manda el agua, los ciudadanos tienen que almacenarla. Si hubiera agua todos los días, no tuviera, no tuviéramos derecho a almacenar agua en la casa, en barrica, y ahí no se reproduciría más. Pero eso se resuelve con un cloro. No, no, oye una cosa, oye una cosa, tenemos, hemos dado miles de tapas de barrica, solamente le untemos cloro encima, a la orilla de la barrica, echamos un poquito de abate, y tapamos la barrica, y no vamos a tener reflución del mosquito. ¿Están haciendo campaña de concientización, fumigando? ¿Qué está haciendo la dirección? La dirección provincial se mantiene en una alerta todos los días, porque cuando aparece un caso de fiebre, que lo suben en el sistema, en epidemiología, si aparece, por ejemplo, en la calle de Sánchez 25, un caso de fiebre, la dirección provincial de salud le compete ir a esa casa, hacerle rastreo, verificar si hay mosquitos que producen de gallina. A la prevención, doctor, me refiero, no a lo que hacen después. Ok, déjame decirte, a nivel global, nacional, se está trabajando con la prevención, con la promoción a nivel nacional, a nivel nacional se está trabajando eso. ¿Qué se está haciendo? Se está poniendo en la planta, la televisora se está poniendo en la semana. Porque también el hecho de que tú estés con cierta regularidad con nosotros y es una forma de orientar la comunidad. Muchas gracias, Luis Rosario Socia.